Rafa Márquez es y ha sido para varias generaciones sinónimo de excelencia y gloria en el fútbol mexicano. Así que mi Rafa querido, te saludamos, mi Rob y yo. ¿Cómo estás mi Rafa? ¿Qué tal? Pues muy contento y muy emocionado de estar aquí con ustedes. Rafa, qué gusto poder estar contigo. Sabemos que cuando mencionamos el nombre de Rafa Márquez nos viene a la cabeza grandes gestas, un hombre que rompió completamente los esquemas, triunfador en Europa, un hombre fundamental para que el fútbol mexicano haya tenido un crecimiento importante. Fuiste un jugador que irrumpió completamente en el escenario futbolístico mexicano y te fuiste muy jovencito a Mónaco, a un principado con grandes futbolistas como Juli, Tedieri y luego al Barça. Un momento de tu época, de tu vida que obviamente todo mundo quiere saber un poco más. Sí, desde luego me doy cuenta de que quizás no tuve ese miedo al fracaso, o ese miedo del jamaicón que le llamamos ahí en México, sino que fue más mi hambre de querer conseguir algo importante, de jugar en Europa. Y yo creo que eso también puede ser un gran ejemplo para la gente, para los jóvenes, no tan jóvenes, de que si nos proponemos algo, lo podemos conseguir en base a la pasión y a lo que nos gusta hacer, a base de disciplina y esfuerzo. Así es, Rafael, fíjate, tu padre también fue jugador, entrenador, y bueno, tú lo recuerdas de una manera muy conmovedora, su pérdida también más que nada, pero ¿cuál crees que fue el consejo más importante que te dio en tu vida y en esta carrera profesional? Pues sí, mi papá fue un pilar muy importante en mi vida, en mi educación, y creo que una de las cosas más importantes y que hoy en día recuerdo, y creo que es parte de mi filosofía, es que si vas a hacer algo, hay que hacerlo bien. Y yo si me comprometo a hacer algo, hago todo lo posible, doy mi vida para intentar hacerlo de la mejor manera, y creo que fue una de las grandes enseñanzas que me dejó mi padre. Rafa, ¿por qué le cuesta tanto al futbolista mexicano dar ese salto de calidad? ¿Cuáles crees que sean las razones por las cuales el futbolista mexicano se estanca en nuestro balompié y no va a Europa donde está el mejor fútbol del mundo? Pues definitivamente no tengo las fórmulas, ni lo sé, porque bueno, como te digo, yo creo que yo lo tenía muy claro de querer venir a Europa, sabía que aquí era donde se jugaba el mejor fútbol, y bueno, fue como meterlo en mi mente, en mi chip, y hasta no conseguirlo, no darme por vencido. Quizás fue suerte, quizás no, pero bueno, lo trabajé para intentarlo, ¿no? Pero yo creo que es una parte de cultura, de mentalidad, de querer conseguir las cosas que quizás en México, pues al futbolista se le trata muy bien, gana muy bien, y de salir de esa zona de confort, pues quizás les cuesta mucho eso, ¿no? Entonces, ojalá que con esto, pues muchos futbolistas tengan una idea, tengan un ejemplo y se animen a intentar jugar en Europa. Oye, Rafa, fíjate que, bueno, te caracterizas, eres una persona que nunca ha tirado la toalla, siempre enfrentas todo, y siempre también, al lado de una maravillosa mujer que tú sabes que adoro, una gran amiga mía y una mujer que tú amas, ¿cómo ha sido tu camino con Heidi, con Heidi Mitchen en las buenas y en las malas también? Es una parte fundamental, un pilar también importante en mi vida, y como bien lo dices, más en las malas, ¿no? Creo que los dos nos juntamos en momentos, creo que importantes para los dos, y hemos encajado perfectamente, ¿no? Más allá de ser pareja, creo que somos grandes amigos, somos muchas cosas, y eso nos compenetra y hemos hecho una gran familia, y eso es lo que me enorgullece, y Heidi es un gran ser humano que, bueno, no es que camine detrás de mí, está a mi lado y es fundamental. Rafa, estás en Barcelona Atletico ahorita, ¿qué sigue en tu carrera? ¿Te quedas ahí? ¿Llegó Hansi Fricke al Barça? ¿Qué pasa contigo? Porque sabemos que tienes muchas metas por cumplir. Sí, la más actual es que estoy en semifinal, bueno, en playoff con el Barça Athletic, tenemos una gran oportunidad de poder ascender, creo que el torneo pasado nos quedamos con las ganas, y este torneo creo que tenemos de vuelta otra gran oportunidad, es algo que para mí va a valer mucho, porque estoy jugando con el equipo más joven de la categoría, y eso habla de que se está haciendo un buen trabajo, y por ahora es lo único que me preocupa, ya que acaba la temporada, ya decidiremos, ya veremos, hay una buena comunicación con la directiva, así que bueno, ya eso no me preocupa demasiado. El capitán Rafa Márquez, el eterno y por supuesto un hombre que ha marcado una época en el fútbol mexicano, más jugadores como Rafa Márquez necesitamos en nuestro país, Rafa. Besos amigo querido. Gracias, igualmente. Abrazo, Kaiser.